Bienvenidos al sorteo 61-18, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 4 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte es facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Aquí está el resultado para Cafeterito Noche, vamos a conocer el número ganador. 4-1-9-6, verifiquemos juntos el resultado, gana el 4-1-9-6, 4196, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy saludamos a los apostadores en Quimbaya, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.